Dímelo familia, saludos, ya tú sabes, Bermuda Oficial de La Casota. Hoy tenemos una entrevista, papi, a uno de los pioneros del reggaetón rap urbano cristiano y está conmigo mi hermanito Nelson NR, otro rapero cristiano. Y vamos a hacer esta entrevista. Dímelo Nelson, dímelo Willy. Dios los bendiga, Bermuda, bendiciones. Saludos, NR. Saludos, saludos, papá. Dios te bendiga. NR Comandante, estamos aquí. Y ya tú sabes, este próximo capítulo ahora de Bermuda Oficial. Duro, duro, duro. Anuncio no pagado. Ok, vamos a empezar ahora, Willy. Las entrevistas mías, como a mí me gusta bregar, es del pasado a presente. ¿Verdad? Entonces, de ahí que empecemos, vamos a llegar ahora a tu nueva season de Milk and Honey, los nuevos planes, nuevo video musical, todo eso. Pero vamos a empezar. ¿Cuándo fue que Big Willy empieza en la música cristiana? ¿Y por qué? ¿Por qué te motivaste para la música cristiana? Bueno, cuando empecé cantando en el ministerio o cuando yo empecé a manejar la música? Bueno, cuando empezaste por primera vez la música, ya sea manejando los artistas o musicalmente. ¿Cuándo fue que primeramente pusiste las manos en esto del ministerio o lo que sea? Ya sea musical, tú rapeando o manejando a los artistas. ¿En qué año y por qué? Ok, fue en el 1999. Un octubre 27 a 1999. ¿1999? ¿En qué año y por qué? Sí. ¿Estabas ya rapeando o manejando artistas? Manejando minas. Empecé haciendo conciertos. Conciertos. Escuché, estaba trabajando y escuché el primer, me regalaron un CD de GOS, God Original Soldiers. Ellos fueron los primeros que empezaron el reggaetón cristiano. Y cuando yo escuché ese disco, wow, ese disco me encantó. Y yo dije, yo tengo que conocer quiénes son estas gentes. ¿Quién es GOS? Esa gente le metían demasiado. Y supe quiénes eran ellos y los conocía. Yo conocerlos a ellos, pues, yo quise hacer una actividad de jóvenes en mi iglesia, un concierto regular. Claro, mi primer concierto. Y invité a él. Ahí yo vine conociendo quién era MC Shaw, quién era Vicky Rapp, Mr. Chris y todo ello, Zorofei. Y los invité a todos ellos a un concierto. Y ahí cuando yo empecé a hacer el concierto, pues, el papá de GOS tenía muchos grupos. Tenía Vicky Rapp, tenía MC Shaw, tenía un montón de grupos. Y qué pasa, que ellos me llamaron a mí, que querían que yo fuera el manejador de ellos. Porque de la manera que yo me movía en la radio, me movía en los conciertos, como yo me promocionaba. Y así empezamos. Tuve el privilegio de ser el manejador de GOS. Y a través de ser el manejador de ellos, pues, en la misma compañía con nosotros estaba Manny Monte. Que entró Manny Monte, entró Vito, el agradecido que yo estaba manejando. Janelle, Luis Sánchez, que hace video. Estaba Trabilloco, Mr. Chris, que ahora Mr. Chris es parte de la compañía mía. Ahora, Mr. Honey Family, que es uno de los nuevos, el new season. Y aquí un montón de grupos más. Así fue que yo empecé con ellos. Wow. Un tema, no sé si Nelson ha escuchado Got Original Soldier. Uno de los temas que yo me enamoré de esa gente, solo una noche más. Que era como un tema de amor cristiano. Pero que ellos le cantaban a Dios. Y ese tema todavía, no lo voy a cantar aquí, Hacho, porque se van a reír todo el mundo. Yo no soy cantante. Pero tú sabes, decía, solo una noche más. Este. Y me fascinó. Pero súper cool. Nelson, si quieres, tú sabes, vamos a interactuar. Estamos en familia. Tú sabes. Pues sigo por ahí yo para abajo. Y tú dices. Pero, anyways, ok. Ya sabemos que empezaste en el 98 como manejador. Ahora, ¿cuándo empieza tu ministerio como rapero? ¿Y por qué das el brinco de manejador a quiero ser ministro salmista urbano? Bueno, yo estaba viviendo en Florida. En Kissimmee, Florida. Yo vivía. O sea, me mudé cuando terminé, cuando terminamos de hacer el disco de Manimonte, que Manimonte lo terminó, que yo lo estaba manejando por allá, pues Manimonte se murió para Puerto Rico. Ok. Y Manimonte, yo y Manimonte vivimos juntos. Y la pasamos fuerte entre yo y él en alta y baja. Pero la gloria es de Dios que, pues, ya estamos firmes. Pues gracias a Dios. Pero me mudé en el 2005, cuando me mudé para Filadelfia en el 2004, en el 2005 empecé a... Me acuerdo que trajamos un sorteo para acá, para Filadelfia, y a Santito. No sé si te acuerdas quién era Santito. Ese era el pastor de... le decían el pastor, ¿verdad? El pastor, el que era pastor de Manimonte, que lo llamaban el pastor de los... De los reggaetoneros, sí, sí, que Manimonte hizo una canción, si me recuerdo bien, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Estuve un porcierto por acá, y después fuimos para Redding PA. Y en Redding PA yo conozco a Iván Dofilo, a Bladín, que ahora Bladín es parte del Ministerio de Militario de la Zona y que hablamos sobre eso ahorita, más ahorita. Y Otoniel. Eran ellos tres. Ellos me dieron el demo, me dieron los videos de ellos, y tú sabes que tantas veces que manda, que siempre cuando yo llegaba a un porcierto me regalaban los demos para que escucharan la música de ellos. En ese momento yo no lo escuché, pero cuando llegué a casa yo escuché el CD y vi los videos de él y yo dije, ¡guau! Y Iván Dofilo tiene talento, y me gusta la música de ellos, y me conecté con Iván Dofilo, Bladín y Otoniel. Y yo empecé a manejarlos a ellos acá en Filadelfia. Y llegó un momento que un día estaba en el estudio, y Otoniel me dice, ¡ví, vamos a hacer una canción! Dice, ha chocado, ya no sé cantar. Yo no sé cantar. Dice, no, vamos a hacer una canción, y empezó a grabar. Le grabó la parte y dice, ¡vete, vete, yo te ayudo a escribir, vete, yo te ayudo a hacerlo! Y yo vine, de verdad, y lo hice, grabé la canción que se llama Brincando, que hasta el día de hoy mucha gente le gusta. Esa canción que mucha gente todavía le gusta. Eso era lo que yo, estoy aquí en el celular, para mostrarte, pero es que tengo tanta música, Willy, que eso es una de las canciones que yo escucho, yo la tengo en mi celi, ¡hacho, mano! Bueno, déjame ver, pero es que como tengo tantas canciones, pero esa, una, yo sé que esa canción es vieja, pero esa es una de las canciones que yo bompeo mi carro. No, no, mucha gente todavía le gusta ese tema, y lo grabamos, me acuerdo que lo grabamos en el estudio de Johnny Baez, el profeta Johnny Baez, lo grabamos en el estudio de él, y cuando lo grabamos, pues yo me acuerdo que nos fuimos para el Spoli en Miami, y ese demo yo se lo enseñé a Travillo, a Marimota, a todo el mundo, y dice, ¡eres tú, de verdad! ¡Tacho, tú suenas bien, qué siento! Y yo dije, ¡guau! Y Travillo me dice, Willy, dame un tema, con un disco que él estaba haciendo, que se llama El disco de los guerreros, y después Marimota me dice, dame un tema para el disco de Los Inmortales, y yo dije, pues el otro segundo tema fue el de Los Inmortales, que fue otro palo, que ese fue donde hicimos el video, que ese fue el tema que en verdad nos hizo conocer a nosotros, el tema de Los Inmortales, y así empezamos, en el 2005 empezamos yo, Tony, con Big Willy y Tony en Los Renacidos, que éramos los renacidos. ¿Y ustedes fueron dúos por cuánto tiempo? Nosotros fuimos en un grupo por tres años, tres años o un poquito más. Sí, por tres años. Yo me recuerdo, yo me recuerdo porque para ese tiempo, tú estabas yendo a unos productores míos de El Misterio, en el sótano, yo me recuerdo para ese tiempo, yo estaba secular, yo estaba cantando en el mundo secular, y pues yo veía a Willy así de picadita, Dios te bendiga, que si esto y si lo otro, y iba para el Berman, yo me recuerdo en ese momento, después sacaron Los Inmortales, que lo llegué a ver, el video lo llegué a ver, en la barbería Considered Done, en American Street, en Filadelfia. Ahí, y mira, mira qué cosa, este, ¿verdad? Han pasado los años y ahí estamos. No, yo me acuerdo que en el 2008, por ahí, o 2010, yo llegué a trabajar, que tú me hiciste un par de carátulas, me hiciste carátulas para algunos. Sí, la carátula de... La carátula de mi DVD, en todos los videos míos, tú me hiciste esa carátula, eso empezó un año atrás. Sí. Y fiesta. Y fiesta. Eso era cuando mis principios, de hacer este, ¿cómo es? Arte gráfica en Photoshop. Sí, así me recuerdo. Una pregunta, Willy, ¿cuán difícil se te ha hecho el ministerio? Porque todos los ministros, ¿verdad? Los muchachos de hoy en día, no entienden que cuando uno tiene un llamado, ¿verdad? Las cosas no van a ser color de rosa. Rosa. Entonces, algunos, pues, tienen ese talento, ¿verdad, Nelson? Que pueden cantar, chantear, rapear, pero, y se enfocan en eso, y tienen que, que las personas los escuchen, pero no saben lo difícil que es, las batallas. Cuéntanos, ¿verdad? A las personas que van a ver esto, ¿cuán difícil se te ha hecho en el Ministerio de la Música? Fíjate, en el Ministerio de la Música, al principio, me fue bien, me fue rápido, me fue fácil, al principio, porque ya yo estaba manejando grupos, ya yo llevaba años manejando grupos, haciendo conciertos, cuando llegó el momento que Dios permitió que yo empezara a administrarle la música, pues ya era más fácil para mí, porque ya yo tenía las puertas abiertas, ¿me entiendes? Ahora, cuando yo hablo, cuando tú dices difícil, difícil se me hizo a mí cuando la separación entre yo y Otoniel, ahí se me hizo difícil, porque, me acuerdo que fuimos una vez a Norte Carolina, y un profeta nos dijo, Otoniel, y mi Willy, tengo una palabra para ustedes, llegará el momento que pronto ustedes se van a separar, y tú vas a seguir en la música en la calle, y me dijo a mí, y Otoniel, tú vas a seguir en la adoración en la iglesia, y Otoniel era líder de adoración y alabanza en la iglesia de él, cuando llegó ese momento que tuvimos que separarnos, yo y Otoniel, yo y Otoniel siempre hemos sido amigos, hasta el día de hoy, yo y Otoniel nos pasamos hablando, me dolió porque yo pensaba, bueno, no sé corear, cómo yo iba a cantar yo solo, lloré, me paré un tiempo, no sabía qué hacer, pero me esforcé, saqué la canción de Héctor y Tito, la de Papá y el Nene, que yo no sé si has visto la de Papá y el Nene, que esa fue la primera que yo saqué, y fíjate, hasta el día de hoy, esa ha sido la número uno canción, que ha abierto las puertas, esa canción todavía yo la canto, y cada vez que la canto, yo veo personas llorar, esa canción fue la que me hizo más dinero, hablando acá, ¿sabes? Sí, en todo, en todo, esa fue la canción que me hizo más dinero, que todo el mundo me la buscaba, me la pedía, y hace poco, pues yo hice el remix, tengo el remix con Fosforito, que lo voy a hacer con Fosforito, lo hicimos nuevo, mucha gente le gusta el nuevo tema que hicimos con Fosforito, el remix, y pronto viene el video, pronto viene el video, es un video que impactó, pero eso fue lo más duro que se me hizo a mí, ¿entiendes? como ministerio, la separación entre yo y Otoniel, pero ustedes, ustedes siempre me han visto a mí, que yo siempre he estado activo, yo siempre he estado, no me ha quitado desde que empecé en el 99, no me ha quitado, yo siempre me mantenía aquí, no lo hago por competencia, porque si ustedes ven, siempre a mí me gusta la unidad, a mí me gusta que brillemos todito, para la gloria de Dios, que todito ministremos la palabra de Dios, y trabajemos como equipo, para ganar en unidad, para ganar la comunidad, eso siempre ha sido mi propósito, todos mis conciertos que han visto míos, cuando yo empecé en los tiempos de arte, cuando decía conciertos con Fonky, Triple Seven, con todos los ministros, yo llegué a hacer un concierto, que se metieron 64 raperos en un concierto, 64 que vino Benji, vino Travis, mira, ahí estaba todo el mundo, Fonky, ahí estaba Marimotel, teníamos todos, me acuerdo que ese día salí de ahí llorando, ese fue el concierto más duro que se hizo a mí, porque, tú sabes que en los conciertos, tú tienes que tener una alineación, correcto, tener 64 grupos, un concierto, gente venía tarde, si una persona le tocaba el número 10, y iban a poner el número 18, y la persona que iba al número 10, llegaba tarde, dice, ah, pues me ha cantado, si no, no canto nada, yo empecé a ver muchas cosas, como que, qué está pasando aquí, esto no tiene que ser de competencia, esto tiene que ser, por el amor de Dios, hay un orden, tú tenías que estar aquí a tiempo, por qué no llegaste al tiempo, por qué no me llamaste, por qué no me explicaste, para yo moverte, y yo salí de ahí llorando, pero fue una bendición, para el público, y para los hermanos, allá en Orlando, Florida, fue una bendición, conocer a todos esos ministros, adorando y alabando a Dios, fue una bendición, pero lo demás de eso, hasta el día de hoy, gracias a Dios, estoy aquí, gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Mira, una pregunta, verdad, has bregado con muchos ministros, que verdad, que, que le ha faltado disciplina, verdad, porque obviamente, por el testimonio, que nos estás dando ahora mismo, verdad, son, pues, hay ministros, que son disciplinados, y hay ministros, que son indisciplinados, verdad, es por eso, que, que tú sientes, que a veces, se te hace más, más difícil, verdad, a veces, en, en los, en los conciertos, o algo así, tú sabes, en el roster, sí, fíjate, gracias a Dios, Dios me ha dado un, dice, un, dice, dice, que ya yo vengo trayendo desde años, ya yo sé, que cuando yo hablo con una persona, ya en cinco, diez minutos, ya yo sé quién tú eres, como que Dios me muestra, esta persona está por interés, esta persona está por fama, esta persona está que por dinero, esta persona está por el amor de Dios, o sea, yo lo reconozco, ahora, pero yo, yo nunca le niego a nadie, aunque me hayan hecho el mal, aunque hayan hablado mal de mí, o me hayan puñalado, aunque me quieran usar, que yo sé que me quieren usar por mi nombre, o por mí, o por lo que yo hago, de ayudar personas, aunque yo sé que me están usando, yo siempre los perdono, y yo me hago el zángaro, como que yo no sé nada, ¿entiendes? Vamos para la termaría, ¿entiendes? Porque yo sé quién soy yo para estar juzgando a alguien, quién soy yo para criticar a alguien, y quién soy yo para cortarte las patas a ti, ¿entiendes? Yo no soy nada, porque yo tampoco soy perfecto, nadie aquí es perfecto, ¿entiendes? Amén, entiendo que, a lo mejor hay personas que están pasando por un proceso, pero todavía somos ministros, hombres de Dios, ¿entiendes? Ahora, si ya tú estás fumando marihuana, y tú estás en adulterio, y en fórmica, cosas así, pues ahí, pues ya yo sé que ahí, lamentablemente, yo lo confronto, se lo digo con mi hermanito, tú estás en esto y esto y esto, y lo confronto con mi hermanito, y se lo digo, ¿entiendes? Ahora, no le cierro la puerta, porque cuatro años, cinco años después, cuando esa persona cambie, y pues, si da fruto, pues mira mi hermanito, vamos a trabajar, ¿entiendes? No tengo problema con eso, ¿entiendes? De ayudar, todas las personas que me han dicho a mi Willy, dame la mano, yo nunca la he negado a las personas, y a mí me llaman, mira, ¿por qué te volviste a trabajar con esa persona, sabiendo que esa persona te apuñaló? ¿Por qué te pusiste a trabajar con esa persona, después que habló mal de ti, habló mal de esta persona, habló mal de... ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Entiendes? Yo le doy la... Yo le abro la puerta, a todo el mundo, igual como Dios me la ha abierto a mí, ¿entiendes? Ahora, allá esa persona con Dios, ¿entiendes? Ahora, en un altar también, y también me gusta cuidar los altares, me gusta cuidar los altares, porque yo sé que hay iglesias que pagan el precio, para que la iglesia corra bien, ¿entiendes? Hay un orden, hay una disciplina, respetar las reglas, ¿entiendes? Hay que respetar las reglas de las personas, al igual que aquí es respetar las reglas de la ley. Pero conmigo con eso, yo entiendo exactamente lo que me quiere decir, pero yo los perdono, y yo me hago el sángano, y como quiera te doy un consejo, y te ayudo, y te demuestro con mis acciones, que, wow, aunque yo trataba a Billy así de esa manera, wow, Billy me trató con amor para atrás, y me demostró algo diferente, ¿entiendes? Y es una bendición, la gloria es de Dios, por eso es que como quiera, no importa lo que me hagan, lo que me digan, Dios todavía me pone en acto, y la gloria es de Dios, ¿entiendes? La gloria es de Dios. Amén, amén. Billy, aparte de rapero, yo sé que también eres actor, has actuado, ¿cuántas películas ya tú has participado? Porque yo sé que tiene, estoy leyendo aquí, 17 producciones, ¿verdad? De discos, 3 películas, háblame un poquito, ¿cómo te fue en la área de la actuación? ¿Y por qué te metiste en ese feel de la actuación? Bueno, fíjate, yo salí, yo salgo en 4 películas, ¿4 películas? Yo vi 3, la mía que es Somos Libres, salgo entre el bien y el mal, salgo en la de tal, quizás salgo en varias películas, pero lo que es actuación es algo diferente, es algo más disciplina, coge tiempo, es mucho dinero, es mucho sacrificio, aprendí muchas cosas, que para trabajar con lo de la película, cuando son cosas espirituales, hay que trabajar con gente que son espirituales, de verdad, en mi película, me tomó un año y dos meses, haciéndola con caballeros, el caballero fue el que me hizo la película, yo lo bendiga, Dios lo guarde donde quiera que lo guarde, que lo tenga, ahora me invito, pero en mi película, hubieron personas que trabajaron, y muchos de ellos, hasta el día de hoy, son apartados de los caminos de Dios, en la película hubieron actores, que salieron, donde hay dos, que los mataron, te me frisaste Willy, ahora te me frisaste, ok, me estabas contando que, habían actores, y ahí te me frisaste, pero que actores, eran actores seculares, o que pasó, algunos eran cristianos, algunos eran seculares, lo bueno, los seculares, pues, tú sabes que ya el enemigo, los tiene a ellos en la mano, entiendes, correcto, ahora, cuando los que son, que están buscando de Dios, que no quieren, que conozcan de Dios, y no quieren, que Dios los cambie a ellos, pues, esas personas, muchos de ellos, cuando nosotros grabamos, yo se lo decía, tienen que ponerse en la brecha, porque estamos haciendo, la obra de Dios, estamos trabajando, para llevarle un mensaje, para hallar, para el mundo, para que sean cambiados, porque los que han visto, mi película, yo te garantizo, que todos los que han visto, mi película, el 99% de las personas, han llorado, porque es un mensaje fuerte, entiendes, y yo se lo había dicho, manténgase en la brecha, porque el enemigo, va a atacar, entiendes, y muchos de ellos, están apartados, ahora mismo, muchos de, dos los mataron, uno se, entiendes, y sabes que, el enemigo, no está aquí para jugar, el enemigo está aquí, para matar, y matarte, y robarte tu bendición, robar tu vida, hacerte la vida imposible, destruir tu matrimonio, quieres ser de todo, entiendes, pero, la película ha sido de bendición, no puedo decir no, porque esa película, fue mundialmente, fue de bendición, ha tocado muchas armas, y hasta el día de hoy, me la piden, y la gloria es de Dios, ahora, actuar, no es fácil, pero como, pero, 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 vamos a pararle, como no es fácil, porque yo vi tu nuevo video musical, da un brinquecito, y tú actuaste lo más bien, eso fue, cinemático, ¿cómo se dice la palabra, Nelson? Cinemático, 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 y yo te, exacto, yo te vi ahí actuando, vi, eso fue un video apocalíptico, que vamos a dejar eso ya mismo, pero, lo que te digo, que la actuación tuya, en el video, tú actuaste muy bien, obviamente, no estás hablando, pero, las expresiones de tu cara, y todo lo que está pasando, es, es un acto, entonces, ¿cómo tú me dices a mí, que sales en video, y actúas lo más bien en los videos, porque eso es actuación, que es más difícil, explícame, no, cuando yo hablo que no es fácil, porque ya, como tanta experiencia que tengo, y tantos tiempos que he trabajado, durante los años, pues ya yo puedo hacerlo, ahora yo, yo te puedo actuar bien, pero, cuando yo digo de actuar, en una película, no es fácil, porque, por ejemplo, lo que quiero decirle, es que si, nosotros grabamos una parte, en un sitio, donde está el sol, está todo el mundo vestido, está recortado, todo el mundo recortado, se grabó, el que está grabando la película, está comprisionado, todo salió bien, yo soy esa persona, que soy piqui, déjame ver, cómo salió, no, no salió bien, porque está bien, cuando viene a editar, todo salió mal, y, ok, entiendo, entiendo, ahora, entiendo, ahora, hay que volver otra vez, a hacer la toma, no hay sol, no todo el mundo está recortado igual, no todo el mundo está vestido igual, eso hay que, entiendes, no es fácil, el proceso, a lo mejor, estamos grabando, estamos grabando algo, que dura cuatro, cinco horas, para lo que dure la película, son dos minutos nada más, eso saben eso, que hace el video, esa es la magia, esa es la magia, y a veces nos tardamos, tres, cuatro, y cinco horas, para que eso sea, dos minutos la película, wow, bueno, bueno, yo me recuerdo una vez, que yo y Willy, estamos haciendo la de, una, una, que salías en el jeep, y la toma del jeep, la toma del jeep, se grabó 15 veces, la toma del jeep, 15 veces, y el jeep salió, el jeep salió como 30 segundos, pepe, lo que pasa es, hay que llevarse, tomas de mano, lo que pasa es, yo, yo, no brego ese tipo de, de flow, yo no tengo ese conocimiento, me entiendes, ok, seguimos por aquí Willy, este pues, ya vemos, oh, espérate, pero aparte de actor, también tú eres capellán, verdad, y tú tienes otro ministerio, háblanos un poquito, de otros ministerios, que tú tienes, porque yo te he visto, que tú vas a las calles, a predicar, tú vas a las cárceles, háblanos un poco, porque las personas a veces, verdad, este posiblemente, pueden ver a Dick Willy, con una gorrita, como estás hoy, te ven con las gafitas, la barbita bien hecha, la suerita, y enseguida, enseguida, por el flow, Juan Nelson, que tiene una cadenita pequeña ahí, por el flow, enseguida, este, cachan a uno, como de mundano, sin saber, exacto, te imaginan, sin saber, todo lo que tú haces, tras bastidores, pero háblame de tu ministerio, para que también la gente, entienda en ese lado tuyo, que tú tienes, más que Dick Willy, bueno, soy capellán, capellán, pero soy el director, de los capellanes, aquí en Filadelfia, soy el director, de 59, de 59 capellanes, ahora, este sábado, tenemos unas clases, donde van a venir, nuevos miembros, que van a ser capellanes, pero en realidad, somos más de 11 mil capellanes, pero yo soy director, de 59 capellanes, ahora mismo, donde nos metemos, en las prisiones, nos metemos, en los hospitales, nos metemos, en las calles, nos metemos, en los rehab, nos metemos, en las escuelas, nos metemos, en todas las regalar ropa, a curarle los pies, a los enfermos, hacemos de todo, lo que las personas, no quieren hacer, nosotros vamos, a ir a ayudar, a esas personas, porque de ahí, Dios nos sacó, a nosotros, este llamado, no es para todo el mundo, no todo el mundo, quiere hacer este trabajo, algunas personas, solamente se quieren, quedar en la iglesia, entienden, de las cuatro paredes, no quieren, no quieren darle un abrazo, a uno que está todo apestoso, uno que está todo llagado, uno que está todo sucio, no le quieren dar, no quieren ayudar a esas personas, porque yo lo hago, porque de ahí salgo yo, yo tengo más de 57, amigos míos muertos, yo les robé a mis padres, 13 mil dólares, y me los fumé en tres días, yo comí en los zafacones, yo estaba, yo metí, yo me metí a crack, manteca, yo hice todas las drogas, que tú te puedes imaginar, yo estaba perdido, yo era uno perdido, yo me ensuciaba encima, me orinaba encima, había a veces semanas, sin yo bañarme, ni llevarme la boca, yo estaba perdido, y si Dios me sacó, de esa oscuridad a mí, y me dio la oportunidad, para yo vivir, y ver de claridad, pues yo también, quiero ayudar a esas personas, porque así, me ayudaron a mí, yo tengo esa mesa, de ayudar a esas personas también, Willy, pero una pregunta, ya que, porque este lado tuyo, no lo conocía, honestamente, yo sé que Dios nos ha librado mucho, pero yo creo que tú, me hablas un poquito más profundo, acerca de estas adicciones, porque eso es otra cosa, que yo sé que tengo amigos míos, que ahora mismo, están batallando con adicciones, ¿verdad? y tengo familiares, míos, que yo los amo, y yo estoy llorando por ellos, porque están batallando, con diferente, más de una adicción, a la misma vez, pero este, háblame un poquito, porque eso es un testimonio, y lo más importante, en esta entrevista, es que Dios se glorifique, y este testimonio, tiene que salir a la luz, para que las personas, que vean esto, vamos a ver un poquito, el micrófono, que estoy clipeando, pero este, háblame de ese testimonio, como es que, que Billy estaba en la droga, en el crack, que le robaste a tus padres, tanto dinero, como es que tú conoces a Dios, porque se hace muy dificultoso, tengo padres míos, que lo han matado, que la mamá orando, el papá orando, todo el mundo orando, ayunando, y papá, los matan, como es, háblame de tu testimonio, bueno, pues yo era un joven, aquí nacido, y criado aquí, en Filadelfia, ok, viví mis tiempos, viví mis tiempos, en Caguay, en San Lorenzo, pero me crié más acá, en Filadelfia, donde pues, cuando, mi papá, mi papá era manejador, de los menudos, no sé si sabes quién era los menudos, claro, llegó a trabajar con los chicos, con Chayán, y toda esa gente, llegó a trabajar con Vicocí, mi papá, llegó a, trajo a Vicocí, aquí a Filadelfia, a par de veces, mi papá manejaba grupos, antes de yo manejar, yo primero le pedí consejo a mi papá, y mi papá me dijo, no te va a ser fácil, pero te va a gustar, y qué pasa, que llegó el tiempo, donde mi papá, yo lo amo con todo mi corazón, ahora mi papá, es uno de mis mejores amigos, mi papá viajaba mucho, con la música, se pasaba viajando, tenía dinero, me compraba todo, yo tenía todo, pero el amor de padre, no estaba ahí, el abrazo, el beso, dale hijo, tenía juego de pelota, no me llegaba, tenía que correr el maratón, no me llegaba, en las escuelas, no me ayudaba, mis asignaciones, no porque él no podía, quería hacerlo, era porque estaba viajando, tenía que traer dinero para la casa, ¿me entiendes? Mi mamá también estaba trabajando, y llegó el momento, donde no tengo el amor de mi papá, no tengo el amor de mi mamá, no comparte conmigo, no encontré amistad de mí, en la escuela, donde ellos hicieron mi familia, ¿me entiendes? Donde ellos, ellos me daban, prestaban atención, ellos eran los que me llamaban, ellos eran los que me visitaban a casa, vente, vamos para el patio, vente, vamos para acá, que si ya está el otro, ya tú sabes cómo empiezas, fumando cigarrillos, bebiendo cerveza, y así empezó todito, hasta que llegué hasta lo más profundo, en la droga, no habla de esto, me puse más criado con mis padres, cuando ya empecé a fumar y a beber, no le hacía caso, no le prestaba atención, ahora yo a ninguno de ellos, yo me perdía, llegaba la hora que me daba las ganas, cayendo preso siempre, en House of Rest también, te digo que se me hizo la vida, bien mala, bien mala, pero en las drogas, yo caí bien profundo, donde a veces cuando yo no tenía la droga, yo me metí en una bodega, le ponía la pistola a las personas, tírate al piso, y cuenta más hasta 100, y cuando tú termines de cortar 100, tú te puedes levantar, pero a lo que él costaba, yo le había cogido todo el dinero, me robaba paquetes de cigarrillos, me llevaba comida, le robaba los cupones, le robaba todo, ay Dios mío, qué malo, pero qué malo era Willy, Dios mío, mira, un día a la gente, a los puntos de droga, me metía, cuando yo sabía que había puntos de droga, que estaban haciendo show, me metía a las 3, a las 4 de la mañana, me fumaba un blunt, con crack, marihuana, en yodos, manteca, perico, todo en el blunt, y cuando venía gente a comprar más de droga, yo decía, si yo tengo crack, ese, yo venía, cortaba el chirrán, cortaba jabón, y hacía bondo de crack, y cuando venía a comprar, tú tienes crack, sí, y yo le daba del mismo blunt mío, mira, fúmalo, pruébalo, y le gustaba, y pa, le vendía todo, se me hacía lo hecho, y me perdía, arriesgando mi vida, así estaba yo. Dios mío, Dios mío, este, este, para los que no entienden lo que es eso, eso se llama un Jeffrey, Diablito también, lo de las películas, Diablito, 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 lo de los diálogos, sí, los blunt míos valían 50 pesos, mira, yo me fumaba desde 15 a 20 blunt al día, y cada blunt valía como 50 blunt, 50 dólares cada blunt, wow, y yo tenía, y si no tenía el dinero, te expliqueaba, y pasaba una vieja, le quitaba la cartera, pasaba un muchacho, le quitaba la, 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 la cadena, lo que sea, porque yo tenía, y necesitaba la droga, porque me dolía el cuerpo, me dolía los huesos, me, 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 hacía número dos encima, me meaba, si no tenía esa droga en mí, en mí, yo, 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 imagínate que, que, hasta mi propia madre, que, mira, que eso fue lo más que me dolió a mí, yo, ver a mi mamá, a mi papá trabajando todos los días, ellos vendiendo, este, pastelillo, al capuche, y ellos guardando su propio dinero, pero, y yo vení a robarle todo ese dinero a ellos, men, eso me dolió a mí, me dolió a mí, pero como era la droga que me estaba, a, moviendo a mí, era la, yo estaba atado, estaba endemoniado, estaba atado, eh, yo me acuerdo que ellos contigo eso, me perdonaron, me trajeron para la casa, y el mismo día que me trajeron para la casa, vine y les robé 700 pesos más, y me escapé, sabes qué, ya yo era un cari pelado, ¿entiendes? Y llegó el momento donde, yo tengo que cambiar, ya a mí me están buscando en Filadelfia para matarme, estoy en problema con la policía, estoy cayendo preso con la policía, eh, eh, una misma policía, eh, me acuerdo que era el día de la parada puertorriqueña, eh, aquí en Filadelfia, me acuerdo que se tiraron la policía, como cinco policías encima de mí, me pusieron las pistolas en la cara, querían matarme, querían matarme a mí, pero la, el, el, el vecindario, pero, ¿qué ustedes están haciendo? ¿no? ¿no? Y gracias a Dios, que llegó otro policía que yo conocía, que cuando, cuando, cuando me vieron a mí, y yo los llamé a él, y él se dio cuenta de mí, los otros policías me dejaron ir, pero yo me quería dar una peli, meterme preso, o matarme, no sé lo que querían hacerme conmigo, y yo teniendo bala de un shotgun, de un shotgun, tenía bala encima, que gracias a Dios, de una escopeta, ajá, de una escopeta, que si me iban a coger con esas balas y te sorbietas, más duro, pero, gracias a Dios, Dios me ha sacado de toda esa oscuridad, y Dios me ha dado la peli. ¿Cómo conociste a Dios en esa oscuridad? Porque es que, es muy difícil cuando uno está, yo, yo tuve un primo que en paz de cáncer murió, y hubo adicciones. ¿Cómo fue? Exacto, ¿cómo es que tú conoces a Dios? La cárcel, como temperamento lo conoció, fuiste a una iglesia porque ya estabas aborrecido, como dice el rapero Mace, que fue a la iglesia, a todo el marihuanao, con marihuana en el bolsillo, fumándose hasta un blón en la iglesia, Mace, con una botella de cerveza, y se sienta a ver el servicio, y Dios le habló. ¿Cómo es que Vicuili entra a los caminos de Dios? Bueno, mira, yo me acuerdo que yo estaba llorando, estaba, estaba, en mi carro, llorando, te digo que estaba, estaba llorando, llorando, esta fue la segunda vez que yo acepto a Cristo, porque la primera vez que yo acepté a Cristo, si usted ve mi película, fue un momento donde, yo estaba supuesto a ir para la iglesia, que mi mejor amiga Jasmine, me invitó para ir para la iglesia, y no fui, yo le dije, ora por mí, porque estoy arrebatado, y no quiero ir para la iglesia, no quiero ir para la iglesia, porque estoy embollado, estoy arrebatado, estoy intoxicado, y ella, en su papá dijeron, ok, vamos a morir por ti, en el momento que ellos se fueron, vino un muchacho, donde mí, y me trató, de estiquear, y ese muchacho, cuando me fue a estiquear, se le pasaron, dos o tres balas, y la bala, entró por dentro de mi jacket, y salió por la parte de atrás, pero no entró a mi cuerpo, se oye un eco, Nelson, se oye un eco, ok, para los que no saben, lo que es estiquear, es cuando van a robar a uno, para la persona que está viendo esto, eso es lo que quiere, asaltar, robar, exacto, o gelopiar, gelopiar, dicen los dominicanos, ahora también, sí, sí, también, y, y me acuerdo que, que yo traté de cambiar, estoy en mi carro, estoy llorando, yo le dije, Dios mío padre, tantas personas que han cambiado su vida, tantas personas que, que son alegres, si tú eres, si tú puedes cambiar, cambiar mi vida, cambiar mi vida, ya yo probé todo, yo he caído preso, he cogido balazos, he estado en pelea, he estado vendiendo droga, me ha metido la droga, he estado en todo esto, ayúdame, sácame, y estoy llegando, y me acuerdo que estoy en Orlando, Florida, y paré una iglesia que se llama, el pabellón de la victoria, donde pastorea el pastor, este es Rubén Pérez, ok, y cuando yo me paro en esa iglesia, yo me acuerdo que yo dejé la música alta, me metí adentro de la iglesia, todo sucio, apestoso, y me acuerdo que el pastor le estaba diciendo, estas primas palabras, si tú quieres ver algo, en tu vida, tienes que hacer algo que tú nunca has hecho en tu vida, acepta a Cristo como tu exclusivo salvador, y tú verás como todo va a cambiar, y me acuerdo que yo al frente de todo el mundo caminé, si tú ves mi película, mi película lo dice, mi película de un bebé que yo estoy caminando, destrozado, encadenado, porque si tú lo ves espiritual, yo estoy atado, estoy encadenado, con los ojos colorados, y me acuerdo que fui para frente, y cuando fui para frente, el pastor lo primero que hizo fue abrazarme, un abrazo que yo no tenía de mi papá, un abrazo que yo no tenía de mi mamá, un abrazo que yo no lo había tenido de nadie, que yo me sentí tan bien en ese momento, que ahora yo sé que era el Espíritu Santo, pero en ese momento yo no entendía, pero era un abrazo tan bueno, me sentí como que si fuera Jesucristo mismo abrazándome a mí, y acepté a Cristo como exclusivo salvador, y desde ese día me acuerdo que yo acepté a Cristo, y no volví para atrás, me ha mantenido firme, lo vi en serio, me eduqué, fui a estudiar en el instituto público, me gradué del instituto, estudié para Capellán, me eduqué, aprendí las palabras para cómo saber pelear, para cuando el amigo venga a atacarte. Ok, ok, y hasta aquí, hasta aquí Dios te tiene, que eso es lo importante. Gloria a Dios. Amén, amén, Willy, vamos a hablar, estoy mirando aquí, porque tengo varias cositas que te quiero preguntar, ¿verdad? Sacaste un tema, ¿verdad? Sacaste un tema, nadie lo sabrá. Vamos a ver cuánto, tienes ya, uno bueno, 40 mil views, tienes 1.500 comentarios, 1.500 likes, incluyendo el mío, by the way, que estoy suscribiendo, estoy suscribiendo al canal, el tema es bien apocalíptico, yo pensé que el que fue el que te hizo el video Nelson, pero me dijo que no, dije, diablo, este video quedó tan duro, ese fue Nelson que lo hizo, pero me dijo que no, este, cómo nace el tema, nadie lo sabrá, porque este tema, a mí me dio miedo, porque mira, no es que uno esté pecando, deliberadamente, pero tú sabes que todos fallamos, y al ver este video, yo me puse a analizar mi vida, y me sentí un poco de temor, porque wow, señor, mira a toda esa gente en el video que se queda, esto va a pasar, pero cómo nace, exacto, cómo nace, nadie lo sabrá, by the way, 10 de 10, me gustó mucho, no, ese tema, gracias a Dios, ha sido un tema poderoso, le ha encantado a mucha gente, impresionantemente, yo, yo mismo me ha quedado bobo, yo sabía que desde el momento, cuando me vino a la mente, que yo quería un video, la canción así, que ya yo tenía en mi mente, cómo hacer el video, después que yo vi la película, Left Behind, yo dije, yo quiero hacer un tema como eso, porque nadie se quiere quedar, nadie se quiere quedar, nadie quiere morir, ¿me entiendes? Son poca gente, lo que dicen, si yo vuelvo, me voy con Cristo, pero son poca gente, son mucha gente, lo que dicen, que tienen miedo en su corazón, y saben, que si Cristo viene ahora, se queda, y la gente hoy en día, están jugando con su vida, la gente están viviendo una vida, como que Cristo, en verdad, en verdad, nos va a venir a buscar a su pueblo, y yo dije, yo tengo que hacer un tema, mucho, muchas personas, desde, estamos hablando hasta mismos pastores, con las acciones, sin mencionar a nadie, pastores en Facebook, pastores en YouTube, ministros urbanos, que Nelson y yo siempre tenemos muchas de estas conversaciones, ¿verdad Nelson? Todo el tiempo. Sí. Entonces pues, esto es algo, a mí me impactó mucho, y al final me gustó, porque fue un sueño, te levantaste, te levantaste, y estás con tu familia, ¿cuántos días te tardaste grabando el video? ¿Cómo te nació la idea? Fue por la película, tú me dijiste ya, por Left Behind, y por eso, esa fue la inspiración. Ok. Sí. Bueno, el video lo hicimos, lo hicimos en dos días. Ok. Lo hicimos casi todo en un día, pero al otro día faltó una tomita nada más, que esa es la toma donde estoy yo detrás, que está el periódico detrás de mí, esa fue la única parte que me faltó. Pero lo hicimos en dos días, y fue una bendición, el video yo lo hice con Yanet, Luis Sánchez, que fue uno de los ministros, que yo también tuve el privilegio de ser su manejador, cuando era Don Teo y Yanet, DJ White, el muchachito tiene talento, él está haciendo películas, él está haciendo muñequitos, él está haciendo juegos, él está con Sony, él está trabajando ahora, va a empezar ahora trabajando para Netflix, para que el chamaquito se está educando, está comprando los tapas por los lados. Y fue una bendición, y cuando hicimos el video, yo lo hice por la simple razón, para que la gente reaccione, que mira que estamos en los últimos tiempos. O sea, yo no quiero que la gente venga a los caminos de Dios con miedo, no venga a los caminos de Dios por lo que Dios es, y por lo que Dios ha hecho por la vida de nosotros, ¿entiendes? O sea, porque si tú vienes por los caminos de Dios por miedo nada más, solamente te vas a caer, al tiempo, todo el tiempo no te vas a caer. Pero, a muchas personas le ha abierto los ojos, muchas personas me han llamado. ¿Por qué hice este tema también así? Una persona me escribió y me dice, Willy, te veo cantando mucho reggaetón, y no estás haciendo temas, no estás haciendo temas, vamos con esa. No estás haciendo temas como Héctor y Tito, no estás haciendo temas como, le cantaré a él, un tema que yo hice, que estoy hablando de todo, ahí yo me estoy desahogando, ese tema, si ustedes no lo han visto, vétase en el YouTube y búscalo, que soy yo, que el Future y con Jekyll, le cantaré a él, ahí yo estoy hablando, le estoy hablando a los pastores, yo le estoy hablando a los ministerios, que están haciendo la música por dinero, y ahí yo le estoy hablando, estoy hablando a todo el mundo, los que le están robando a la gente, cuando lo están manejando, yo estoy hablando de todo el mundo, yo me desahogué en ese tema, y me dijeron, Willy, estás haciendo mucho reggaetón, y no estás haciendo canción, que estás edificando como antes, y eso me como que, it works me up, y ahí es donde sale, y yo dije, pues vamos a empezar con una, y empecé con esta, y tengo otras cosas que vienen, que son de mensajes, que esta no es nada, yo tengo otras de matrimonio, ay Dios mío, rapidito Nelson, antes, esta es, esta es el primer tema, del 2021, del 2021, de mi nuevo disco, que sale ahora, que se llama, Two Stand, todavía estoy en pie, ok, Zumba Nelson, porque yo sé que le vas a preguntar, este, estamos viendo un Big Willie, que se salió fuera de su confort, porque sabemos muy bien, Willie, cuando yo comencé el ministerio mío, yo había empezado contigo, y, verdad, yo era, yo era el rapero, pero, Willie se conocía, por merenguero, tiraba, tiraba su hip hop, tiraba su hip hop, pero el fuerte de él, era, el merenguito, y eso, y ahora, pero ahora estamos viendo, un Big Willie, que se salió fuera de su confort, que sacó un trap, algo que, que tú sabes, que no veí, no vimos venir, vamos a hablar de eso, claro, no vimos venir, wow, un Big Willie sacando un trap, espérate, algo está pasando, y ahora me estoy dando de cuenta, qué fue, qué fue lo que te motivó, ¿me entiendes? Son temas, son temas muy exclusivos, muy exclusivos, y necesarios, en estos tiempos, tú sabes, y, y me gustó, por la dinámica, me gustó, porque también, te sacó, de una clasificación, porque, vamos a hablar claro, el género, está muy centralizado, como en un, como en una burbuja, pero tú, al tú hacerle ese tema, tú te saliste, de esa burbuja, ¿me entiendes? Como que te va a abrir, las otras puertas, y vamos a ser claros, mucha gente, no le van a gustarle, varios, varios de los, de los, ¿verdad? de los que cantan, no les gustan, hacer esos tipos de música, ¿por qué? Vamos a ser real, a veces se pierde, seguidores, porque son mensajes, fuertes, tú tiras tu mensaje, se pierde dinero, se pierde dinero, un tema clave, sí, fíjate, yo, cuando yo empecé, a cantar, merengue, y, y, tropical, y eso, nadie del género, lo estaba haciendo, solamente Big Willie, por eso, que mucha gente dice, wow, Big Willie, quiero hacer un tema contigo, desde lo que, desde lo que tú le metes, merenguito, que si esto, porque, si tú ves la carátula, la misma carátula, me la hizo Nelson, Nelson NR, la carátula, yo salí con el pelo, compareciendo en un dominicanito, tenía mi gabán filoteado, me quería ver con otro look, cuando todo el mundo, está cantando rap y reggaetón, o trap, ok, cuando yo meterme en ese estilo, la gente dice, wow, pues la verdad me meterme por eso, a ver si la iglesia, más esta, más, y si en verdad, en verdad, se me abrieron las puertas, pero me di de cuenta, que como quiera, que, honestamente, si tú hablas claro, yo cantando rap, cantando rap, se me abren más las puertas, a mí, que cantando reggaetón, o cantando merengue, me ha dado de cuenta, que tú sabes lo que pasa, si tú te pones a mirar, por qué, manimón, te está pegado, rap, por qué, Alex Zul, no te ha pegado, rap, por qué, el redimido, rap, el rap, de una manera u otra, te abre malas puertas, hasta con los mismos pastores, los adultos, porque el rap, tiene algo, que es un mensaje, que te lleva, que te penetra adentro, que te hace pensar, te hace analizar, y dices, wow, a reggaetón, es moverte la carne, o vamos a limpiar, o vamos a la música, que si esto, lo otro, pero el rap te penetra, yo me acuerdo, que cuando yo cantaba el rap antes, a la gente le encantaba, y me llamaba mucho, y yo dije, pues yo voy a venir, con la misma temática, otra vez como antes, con el rap, tengo mi reggaetón, no estoy diciendo que no, porque también, tengo que acordarme la juventud, a lo mejor la juventud, no está de acuerdo con el rap, entiendes, pero en realidad, el rap es lo que, está abriendo malas puertas, que cualquier reggaetón, cumbre, o lo que sea, mira, quiero añadir algo, depende, porque también hay reggaetoncito, dale zurdo, y reggaetoncito es redimido, que de esto, pero, yo y Nelson, teníamos una conversación, yo una vez mandé a Nelson, porque lo estaba viendo, que si, trap, 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 y le dije, ya yo estoy alto, de irte en trap, chico, es un reggaetón, verdad, pero, a los par de días, estaba hablando con Feli, y yo le dije, que yo te dije a ti, que me cancelara el reggaetón, y que quería un rap, que me hablara de que, que yo te dije a ti, trapocalíptico, que Cristo venía, yo le dije, ya no hay raperos, que dicen que Cristo viene, y yo necesito oír, lo que decía Gigi Ávila, Cristo viene ya, y se lo dije a Nelson, me dijo, bueno bro, pues voy a tener que, voy a atachar, y yo, no, no, si ya estás terminando el reggaetón, termíralo, para después que me haga eso, quiero un rap, que me hable de Cristo viene ya, porque, es que no, y es bueno, tú me entiendes, yo creo que, es bueno que haya, que nosotros, como cristianos, tengamos variedad, que si queremos limpiar la casa, un reggaetóncito chévere, o para cardio, para hacer ejercicio, yo que estoy gordito, ponerme un reggaetóncito cristiano, que, que me, que me motiva, caminar un poquito más rápido, ya reggaetóncito bien suave, que te puedo lograr, pero para mí, es lo que tú dices, el rap, es como, la pista es diferente, como que penetra más el mensaje, y por eso es que, que ese tema, a lo mejor, bueno, Big Willie, Manny Monte hizo solo rap, quien sabe, este, si Big Willie puede tirar un disco completo de rap, fíjate, me gustaría hacerlo, en verdad, en verdad, yo tengo mucho rap, que yo, yo ahora mismo puedo sacar, un disco de rap solo, nada más, yo ahora mismo tengo, cinco discos, que los tengo ahí, que todavía no los he sacado, y ya están ready, yo tengo cinco red discos, tengo lo mejor de, de rap, de Mirko Honey, tengo lo mejor de reggaetón, de Mirko Honey, tengo los, este, los enamorados, enamorados de Mirko Honey, tengo los, tengo, tengo cinco discos solo, y mi éxito, lo que pasa, que yo todavía no los he soltado, lo que pasa, que como ahora, me traté de enfocar ahora, porque ahora, el mismo, yo tenía, se acuerda, el año pasado, que tenía Mirko Honey, tenía otro grupo, ahora tengo otro, yo me, yo hablé con ellos, y quería hacer, enfocarme en lo que era mi disco, y ahora mira, no sé qué pasó, que Dios de otra manera, me dio mucho más miembro ahora, entiende, no, no, yo creo que ahora, por ahora, no me puedo enfocar, enfocarle en lo que es rap, porque tengo otros ministros, que ahora me voy a enfocar en ellos también, vamos a hablar, vamos a hablar, porque yo sé que, la temporada vieja de Mirko Honey, que estuvo buena, ya no está, entonces yo dije, bueno, a lo mejor ahora Big Willie, finalmente, se me va a enfocar, en él, en él nada más, y va a empezar a tirar, todos los discos de él, todos los temas de él, y de momento veo, que Nelson, pone la foto nueva, la nueva temporada, temporada de Mirko Honey, entonces, yo creo que los dos me hablen, este, háblame Willy, cómo nace de nuevo, porque me imagino que tenía planes ahora, de estar solista, de enfocarte en tu disco, y todo esto, y de momento, vino una temporada, cuáles son los miembros nuevos, de Mirko Honey, cuáles son los proyectos, los planes, que tienes ahora mismo, con esta nueva sangre, bueno, mira, cuando yo tenía, los otros muchachos, los otros miembros, de Mirko Honey Family, yo hablé con ellos, en septiembre, me acuerdo que me senté con ellos, hablé con ellos, les dije, mira, empezando, en enero, voy a enfocarme, en lo que es mi disco, voy a enfocarme, en lo que es Big Willie, voy a enfocarle en mí, hasta ahí, yo creo, que, Dios me ha dado a mí, para ayudarle a ustedes, ya ustedes son conocidos, ya ustedes, los mismos que me siguen a mí, los siguen ustedes, ya ustedes saben, cómo es el juego, del género, ya ustedes saben, moverse más, yo aprendí mucho de Peniel, de WC, yo aprendí mucho de ellos, entiendes, pero yo les dije a ellos, que empezando en enero, yo voy a estar solo, y por eso que nos separamos, la gente dice, ah, se rompió Mirko Honey, no, mira, ellos todavía son mis hermanos, Price River, Peniel, mira, Peniel es uno de mis mejores amigos míos, Peniel todavía, hasta el día de hoy, es mi secretario, Peniel, necesito un hotel, Peniel, necesito un avión, Peniel, necesito que me pongan la música, en las tiendas digitales, Peniel, suben el video, Oxiel, ayúdame, ellos todavía están en mi vida, ellos son mis hermanos, además, lo que es Mirko Honey, lo que es música, poniendo a mi interior, ellos son mis hermanos, yo los amo a ellos, los quiero, yo me amo, ¿saben? nosotros sabemos cosas, que ni nuestra esposa sabe, ¿entiendes? Pero, para yo empezarle mi disco, porque ya mi disco, yo lo terminé, yo terminé mi disco, con Asi, el Donkey Kong, mi disco trabaja, sale, el Ibi, que me hizo pista, me hizo pista, el Nene Mágico, y Asi, donde vi, fueron los que me trabajaron el disco, ya el disco mío está, yo voy ahora, la semana que viene, a terminar lo que es masterización, y más nada, y mezcla, y ya saco el disco, salí con el antesada, salí con el antesada, nadie lo sabrá con este video, pero ahora, sacando el disco, salgo con la nueva canción, que tengo con Fosforito, yo, yo estoy en mi casa, un lado me llama, Pins in the Pozo, que es un grupo, que es bien conocido, aquí en Filadelfia, es un grupo, que son ungidos, es un grupo, ellos son pastores, la gente le gusta a ellos, ellos estaban en una compañía, por tres años, ya el contrato de ellos se acabó, y me llamaron a mí, que quieren que yo los maneja a ellos, ok, pues yo vengo, ellos viven en el, en New Jersey, yo voy para allá con mi esposa, y yo me habla, mira mi Willy, queremos que tú nos manejes, y yo dije, wow, yo siempre quise una mujer, en el ministerio de Mr. Honey, y esta mujer rapera, esta mujer canta, esta mujer es pastora, esta dama, eh, 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 con todo respeto, una mujer, bella, ¿me entiendes? Ellos son un amor, yo he ministrado con ellos, yo he viajado con ellos, para República Dominicana, y yo sé lo que, son ungidos, estos militos, son ungidos, ok, cuando me dijeron, pues yo hablé con mi esposa, mi amor, ¿qué tú crees? Mi esposa me dice, bueno, tú siempre quisiste una mujer, en el ministerio, y ella la tiene, que tu esposa no canta, tu esposa no canta, no, mi esposa lo que voy a hacer, es que yo, mi esposa, esta parte, no sé si dejarlo en la corte, que la doña te vaya a jalar las orejas, por decirle, no, 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 mi esposa, mi esposa vela a mis ojos, mi esposa sabe, cuando alguien trata de estar, con malas intenciones, sobre mi vida, ella me avisa, ella ve, cosas detrás de mí, que yo no veo, ¿entiendes? Entonces, mi esposa le pregunta a ellos, ¿por qué ustedes quieren, que mi esposa lo canta a ustedes? Y fíjate, quedamos de acuerdo, y empecé con ellos, porque yo le había dicho a Vito, también Vito, yo le voy a hacer mandar a mi cojón, y yo después le dije, mira Vito, acabo de firmar, la piso de pozo, vuelvo otra vez con mi cojón, ¿vas a estar conmigo? ¿sí o no? Y me dijo, dale, voy a estar contigo, y empecé a moverme, y después, NR me llama, mira mi fili, que es un nuevo año, quiero cambiar, las cosas, quiero irme por otro camino, porque desde este camino que yo traté, las cosas no me estaban saliendo bien, y yo sé que tú te mueves, y yo dije, pues vamos a trabajar, vamos a meter mano, ¿entiendes? y somos 14 grupos más, wow, si ustedes ven las fotos, somos 14, está, Peace to the Pozo, está Vito el Agradecido, está NR el Comandante, está el Vladi, está el Legendario, está el IG, está Mr. Chris, que Mr. Chris, Casero va a colaborar contigo, ¿verdad? Hablamos de eso ahora, pregúntame ya, mi amigo, de él, está Mr. Chris, mi chico estaba con, con, con Travillo, está Gelo, está CJ, está Sandro, el 7, que es mi pastor, está este, está, está, está Oksia, que es cierto, está conmigo ahí, y ahora que está en el negocio, y este, y él es parte de Mr. Honey, y yo soy parte de su, de su compañía también, Power Rock, él me vino con unas ideas, donde fue de bendición, me abrió los ojos, me gustó, y vamos a trabajar juntos, y ahora pues, Casero sí va a estar con nosotros, Mr. Honey, yo voy a estar con él, lo que yo haga, él va a ser parte, y lo que él haga, yo voy a ser parte de él, más vamos a hacer otra cosa, que no quiere que yo lo diga, porque lo queremos decir los dólares más, pero ya, ya Casero ya grabó, le metió duro, ya Casero tiene el pasaje, para venir para acá el día 16, que viene para grabar el video, con nosotros, saben que tenemos, unas cosas chéveres, que vienen, pero estamos calladitos, no he notado nada, no, y que ahora, ahora tienes un arma como Nelson, porque mira, y no es por tirar de flores a Nelson, porque lo tengo de frente aquí, gracias, pues deja tirar el par de flores a Nelson, tienes que saber, hacer carátula, Nelson también, este, graba su propia música, Nelson hace videos musicales, entonces, al tú tener una persona así, en el grupo de Nelson, eso es una bendición, de tener una persona, que sabe de, de grabar videos, tener equipos profesionales, y tal, entonces, eso va a ser una combinación, entre ustedes, que, bueno, yo pienso que a lo mejor, esta va a ser la mejor temporada, de Milton, yo pienso que es más, sería más completo, más completo aún, porque, tenemos, el NR, buenísimo, hemos visto su trabajo, lo, lo que tiene NR, y el talento de él, en lo que es video, eso es alta calidad, el de, está trabajando con 7K, que, que no estamos trabajando, con 8K, estamos trabajando, con cosas de verdad, equipo de verdad, eh, tenemos a él, que hace los videos, y hace carátula, tenemos a, Oxiel, y rapea, porque el rap de este macho, es duro, si, tenemos a, Exiel, que también hace carátula, y hace videos, tenemos a Oxiel, que también hace carátula, y hace videos, tenemos a, el IT, que hace pistas, que nos va a hacer las pistas, tenemos a Nenna el Mágico, que nos va a hacer las pistas, tengo a, a Asi, el Donkey Kong, que me va a hacer pistas, y me va a hacer mezcla, de lo que es, con todos los muchachos, ha sido un desvía, ese yo nunca lo voy a soltar, porque ese, ese es mi bebé, ese es mi hermano, ese es mi, ese es mi hermano, ese yo lo amo, con todo corazón, ese es, aparte de lo que es música, hay algo especial, entre yo y él, ¿me entiendes? Él es mil cojones, 100% siempre conmigo, él siempre ha bregado conmigo, como él brega conmigo, no brega con otro, y como yo brego con él, yo no brego tampoco, con otras personas, ese es mi hermano ahí, tenemos un equipo fuerte y poderoso, y tenemos potencial, para llegar más lejos, de lo que nosotros habíamos llegado, ¿entiendes? Y más con Casero, que está al lado mío ahora, con los planes que tenemos, que ya he visto, saldremos con esos planes, te digo que tenemos algo bueno, bueno, bueno que va a salir, yo me acuerdo que Casero, no sé si el disco era tuyo, o era de travillo, él sale en un intro bien largo, que sales tú, sale Otoniel, yo creo que era tuyo el intro, ¿verdad? El mío, el primer disco de Milko's Honey Family, que está Alex Sur, al frente de la carácter, él es el que sale, cuando yo estoy diciendo, Alex Sur, yo estoy diciendo, Benji, Vito, Casero, Mesiánico, estoy mencionando, todos los grupos que salen, yo fui uno de los primeros, que empecé a hacer canciones, así con tantos cantantes, te estoy hablando, en el 2006, 2006, tú sabes que Willy, que hoy en día, mira, yo te voy a decir algo, esto lo voy a decir yo, y no es para crear polémica, reprendemos a Satanás, el nombre de Jesús, desde ahora, pero solamente, ok, reprendemos al enemigo, pero lo que yo quiero es honrar, de que tú de verdad, has sido una persona, de que tú has fomentado una unión, desde hace tiempo, desde que tú pensaste, comenzaste a dar oportunidades, a personas, que literalmente, nadie las conocía, les disto por todas, a muchos muchachos, pero lo triste es que hoy en día, no estamos viendo los ministerios, como antes, antes había una unión, bien bonita, ante todo, mira, ahora todo es dinero, antes era, mira, quiero que salgas en mi disco, graba, te monta, entonces el otro viceguerza, mira papi, yo sé en tu disco, que tú crees, ah, montate, ya esa unión que había, son pocos los que hacen esto, lo que pasa es, que hoy en día, si tú no eres tendencia, no eres parte, de un grupo, no eres parte, de una colaboración, que puede ser exitosa, siendo nuevo, siendo viejo, sea como sea, puede ser exitosa, pero se ha perdido, la esencia, pues, cosa que pues, Big Willie, nunca la ha perdido, porque sigue haciendo colaboraciones, sigue teniendo, en sus discos, muchas personas nuevas, verdad, que a lo largo, pues, siguen creciendo, y siguen trabajando juntos, tú sabes, y, los que están, pues, altos, en alto rango, ahora mismo, pues, han perdido, esa esencia, y es la verdad, hay que hablar, han perdido, esa esencia, pero, pero lo que he visto, David Willie, que no, que se ha mantenido, mira, yo te digo una cosa, si yo quiero grabar, con Funky, o con cualquiera, de esta gente, yo tengo la torta, el que me conoce a mí, saben, que yo tengo la torta, para pagar, para yo llegar allá arriba, si yo quiero, pero, para qué yo voy a hacer eso, para qué, dime, para qué, mira, mucho de ellos, no estoy hablando de Funky, estoy hablando de que muchos de los que están allá arriba, no están contentos, mira, te estoy diciendo yo, escúchame, mira, lo está diciendo Big Willie, muchos de ellos, de los que están allá arriba, no están contentos, muchos de los que están allá arriba, tienen que hacer música, porque están pelados, es la verdad, es la verdad, tengo que sacarle un tema, porque tengo que pagar mi renta, tengo que pagar mi tema, porque tengo que pagar mi carro, si no voy a perder mi casa, son gente, que están, que, como dice NR, perdieron su esencia, perdieron el Funky, con Dios, perdieron su, esa, esa relación íntima, con Dios, y, y, perdona que te interrumpa, ellos olvidaron, de que Dios, los posicionó, en esa posición que está, y, no hace lo que tú has hecho, por mucho, de muchos artistas, no vamos a mencionar, y lo digo yo, y no estoy creando, nada de polémica, pero eso es lo triste, porque entonces, según Dios, los posicionó, en esta posición, así mismito, Dios viene, y los baja, porque eso es lo que, eso es lo que pasa, eso es lo que, pero yo te quiero honrar, porque yo sé que tú, eres un hombre, que hasta el sol de hoy, ha fomentado, la unión, y lo sigues haciendo, y yo sé que esto, esto es bien difícil, háblame un poquito, por favor, del disco nuevo tuyo, cuántos temas tienen, cuando, sale, porque me dijiste, que tiene cinco discos, pero el próximo, que viene ahora, cuando, cómo se llama de nuevo, y cuándo va a salir, bueno, el disco se llama, Still Standing, Still Standing, todavía estoy en pie, porque muchos pensaron, que porque, cuando vieron en las redes, que Christ River, escribió lo que él escribió, cuando vieron en las redes, lo que escribió Penny, decían, wow, qué pasó aquí, qué pasó aquí, porque dice, hubo mucha gente murmurando, hablando, muchos me llamaron, mira, qué pasó con ustedes, por qué ustedes se rompieron, y de por qué, dijo que nosotros rompimos, entiendes, yo le trato, de saber a ellos, que yo todavía estoy en pie, yo no estoy en derrota, yo todavía estoy aquí, y voy a estar aquí, aquí nadie me va a derrotar, a menos, porque yo tengo a Dios, en mi vida, si el que me conoce a mí, y me ha seguido, mi trayectoria, sabe, que yo siempre, soy de esas personas, que me gusta ayudar, nuevos talentos, o personas, que se le hace duro, cómo moverse, porque hay muchas personas, que tienen talento, y tienen llamado, por tantos años, y a lo mejor, no se le han rierto, la puerta a ellos, y pues, pues Dios me lo pone, en mi camino, para yo ayudarlos, para que se dejen conocer, y ya cuando se dejan conocer, porque ellos sigan solos, después que ellos sigan solos, ¿quiénes son los otros miembros, que Dios me va a poner, en mi camino, para yo, entiende, moverlos a ellos, eso siempre sigo yo, yo nunca he querido, irme solo, y irme al lado, ahora, pues lo que voy a hacer, es coger mi dinero, y déjame ser el future, con Redimido, déjame ser el future, con todo el mundo, y todo eso, no, ese no soy yo, entiende, porque mire, yo lo que quiero, es ayudar, y apoyar a otras personas, por eso, es que yo soy bendecido, la gloria de Dios, amén, la gloria, porque el que sabe, el que estaba en mil cojones, y conmigo, sabe, que a ninguno de ellos, yo le he cobrado un peso, a ninguno, yo le he cobrado un peso, a ninguno, yo le he sacado nada, a ninguno de ellos, yo le he sacado beneficios, al contrario, yo he bendecido, yo he ayudado, he pagado pasajes, he pagado hoteles, he pagado comida, he pagado en situaciones, que cuando alguien está pasando por algo, pues yo ayudo, esa es, yo he ayudado, no por sacarle cara, porque entiende, yo lo hago de razón, sabe, la persona me dice, mi Willy, porque tú tienes tantos ministerios, y tú no te haces dinero, de esta manera, y este señor, yo me siento, yo me siento que si, yo me pongo afrentado, de poner, el ministerio, que me ha dado la mano, como negocio, las mediciones, que tengo mis horas, se me van a caer, no sé si tú me entiendes, te entiendo, te entiendo, como un negocio, y yo lo cojo, como un negocio, tengo NR, tengo a CJ, tengo a Exit, tengo a lo que sea, NR, cada canción que tú hagas, tú me tienes que pagar tanto, me tienes que dar tanto por ciento, me tienes que darle esto, que si esto, si yo me pongo a jugar así, las condiciones mías, se me van a caer, ya, por eso tengo las cosas de Dios, pueden decirme, este Willy, un sangano, un bobo, pero si hubiera nacido, no me hace falta nada, tengo todo, mis pines, todo esto tan ardido, la gloria de Dios, más casa, más carros, mis hijos son bendecidos, mejor que yo, soy bendecido, porque, lo que Dios me ha dado a mí, yo lo reparto, y bendigo a otros, no lo hago, como que, ah, déjame sacar un tema, déjame sacar un pico, porque tengo que pagar mi ruta, no, ese no soy yo, ese no soy yo, oh, Willy, quiero hacer un tema contigo, pues me tienes que pagar mil pesos, no, ese no soy yo, mi Willy, tienes que venir acá para la esquina, a predicarle un punto de droga, o ven para mi iglesia, cuánto tú me cobras, no, te voy a pagar, yo pongo en tu corazón, te voy a pagar un saldo en el corazón, de darme un pico ojo, para que tú seas bendecido, ajá, toda ofrenda, que tú seas bendecido, porque si Dios no lo puso en tu corazón, para bendecirme, lo cojo para que tú seas bendecido, y si yo no lo pongo, no vas a ser bendecido tú, ajá, cuando a mí me pongo un sitio a gastar, ahora a menos que sea lejos, pues págame el pasaje, págame la estadía, y yo no tengo problema con eso, ahí tú tienes que ayudarme en eso, ¿entiendes? Exacto, exacto, que te digo, dame dos mil pesos, o dame tres mil pesos, porque mi nombre es Big Willie, porque mi nombre es Big Willie, la gente llegaron ahí, por mí no fue por ti, no, ¿quién soy yo para estar cobrando dinero así? El día que yo estoy haciendo eso, mis bendiciones van a caer al piso, exacto, entiendes, yo, a mí me gusta ayudar y bendecir, me gusta tener amistad, me gusta tener confianza, que sean personas leales conmigo, como Penny, Penny fue uno de mis mejores leales, más faith fue en mi compañía, Christ Reef, todos ellos, fueron de confianza en mi vida, que son familiares míos, entiendes, que yo hago cualquier cosa por ellos, que si ahora mismo yo me dicen, mi güey, quiero ser para que mi mujer, bienvenido eres, porque yo sé lo que están, que han visto de mí, porque así de yo amarte y quererte, ellos me han respetado a mí, entiendes, por eso que yo hago cualquier cosa por ellos, pero ahora Dios me dio otro new season, otro miembro nuevo, donde una nueva temporada, y va a ser algo lindo, yo todavía estoy esperando, que es lo que Dios va a hacer, rapidito, te quiero hacer dos preguntas, viene un video, junto a Leo y Mesiánico, y el 19 de marzo, vas a estar en Dallas, con ministro, como Manimonte, DJ Khalil, Trabi Joe, Gabriel Rodríguez, háblame, y músico, pues háblame, de esto, bueno, el tema que yo tengo, con Leo, y Mesiánico, ya el tema, ya está ready, la semana que viene, la semana que viene, voy para Miami, a terminar lo que es, los últimos toques, así el Donkey Kong, el maestro, y terminar la vacación, que tenemos, con el equipo completo, de New Season, en Newton's Honey Family, y de ahí, arranco ese weekend, para Tampa, donde voy a estar haciendo, el video, junto con Mesiánico, y con Leo, allá voy a estar haciendo, con el video, con Steve Rivera, vamos a estar haciendo, el video allá, la semana que viene, la semana arriba, el 19, estaremos, Dallas Tech, junto con Trabi Joe, que, que bendición, que él va a estar presentando, su libro, de cómo estuvo, tantos días en el hospital, que enfrentó la muerte, y él estuvo, estuvo bien enfermo, grave, estuvo bien grave, voy a estar allá, con él, donde va a estar, Dani Montes, va a estar, Jay Kalim, va a estar músico, Gabriel Rodríguez, va a ser una bendición, este Marcos, que Marcos, sabe que Marcos, apoya a Travillo, hasta el último, y va a ser una experiencia, chévere, donde yo tengo, muchos amigos míos, que viven allá en Dallas, y viven en Texas, donde van a ir a, a apoyar, y compartir con nosotros, y, y es una bendición, este, eso es, que abra las puertas, entiende, y voy para allá a gozarme, voy a gozar las glores de Johnny, y esperando también que ese día venga. Casi para terminar, quiero preguntarle a Nelson, este, ¿cómo te sientes con esta oportunidad ahora, que vas a trabajar, aunque ya tú trabajaste un poco con Willy, anterior, pero ahora, en esta nueva temporada, de Milk and Honey, cómo te sientes, este, cuáles son los planes, porque yo sé que ustedes tienen que tener planes, este, háblame un poquito tú ahora, de ser uno de los nuevos integrantes, by the way, yo creo que Milk and Honey no está completo, digo, yo creo que a Milk and Honey le falta un bloguero, de este calibre aquí, me dio un gloria, digo, creo que a mí, ese es Uri de Milk and Honey, la gorrita de Milk and Honey, yo creo que, uy, un bloguerito ahí, yo creo que, después de eso, yo creo que Milk and Honey está, para la nueva season, envíame tu dirección, tú vas a enviar el Uri, dime cuál es tu Twitter, y tú lo vas a enviar, para que te la ponga un día de stop ahí, y de déjame esta promoción, Gloria a Dios, ya tú sabes, Gloria a Dios, bueno, cuando yo comencé mi ministerio, yo había comenzado mi ministerio con Willy, para cuando yo salí de la prisión, él fue el primero que me dio la mano, aquí en Filadelfia, porque yo había llegado desde Florida, en ese momento, hubieron, muchas, como es, como uno le dice, muchas pruebas, porque yo sé que, tener un ministerio, junto con otro ministerio, conlleva disciplina, y cosas así, cosas que, si teníamos, si teníamos, y, ahora llegar otra vez de nuevo, ya yo sé con lo que me voy a dar, tengo un norte, tengo una, un pensamiento más diferente, ¿me entiendes?, tengo más disciplina, y crecemos, porque crecemos como personas, crecemos, uno aprende, en el tiempo de antes, yo solamente podía traerle a la mesa, ser, este artista gráfico, y cantante, para ese tiempo, ahora, ahora, estamos hablando ahora, ahora yo traigo a la mesa, ser director, de cinemático, de cinemático, darle un color diferente, a lo que sería, la nueva temporada, de Mi Cajoní, sería algo, de alto calibre, sería una temporada, muchísimo más, interesante, interesante, no, no pagando, pero sería más interesante, porque, todavía no se ha hablado de, verdad, como, what's next, que es lo próximo, pero yo sé, que me puedo sentar con Willy, ok, y decirle, mira, vamos a hacer, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacerlo más, en estilo cinematográfico, y vamos, a tratar de, pues llevarlo a la pantalla, no chica, sino mediana, si tú me entiendes, verdad, tratar de llevar, no sé, una temporada, un So Real Life, que sea de Mi Cajoní, que para que la gente, nos conozca, ¿me entiendes? Pero espérate, no, párate ahí, eso a mí, esa idea me gustó, tú sabes lo que es, ya sea como, tú sabes que, la serie de Cobra Kai, la serie de Cobra Kai, nace en YouTube, en YouTube, exacto, pero mira como nace, nace en YouTube, entonces, esa idea, de hacer como, con un surreal show de eso, un show de eso, de, de New Season, enseñando a ustedes, grabando, cuando se reúnen, cuando están orando, cuando están haciendo filmaciones, este, un episodio para Big Willie, un episodio para la muchacha, que se me olvidó el nombre, me entienden, un episodio para cada inter, wow, ese día me, ese día me gustó, tú sabes, tengo la pala, de poder entrar, las cosas a Netflix, porque, obviamente, pues estoy con, con mi maestro, que es José Javi Ferrer, y cosas así, y estamos, tú sabes, me estoy, me estoy empapando, de lo que él me está enseñando, y me está abriendo, muchas más las puertas, en el ámbito, cinematográfico, y me va, y me está ayudando, obviamente, para, para mis cosas, y nos va a ayudar, para las cosas de nosotros, en Milk and Honey, sería interesante, va a ser, va a haber reto, porque, si, 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 si un ministerio, no tiene reto, no, no hay nada, no es ministerio, no es ministerio, no entiende, vamos a ser probados, si, eh, va a haber momentos, que, que, mira, que en el Surreal Life, vamos a ver las frustraciones, que nosotros pasamos, como, como cuando estamos, haciendo una canción, porque, mira, vamos a hablar de la realidad, a veces, hay momentos, que nos bloqueamos, mientras estamos escribiendo una canción, tú sabes, queremos, queremos, eh, plasmar, en la, en, 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 en la pantalla, la verdadera realidad, a veces, tú no te sientes como grabar, a veces, tú no te sientes como ministrar, vamos a hablar claro, hay momentos, que nos sentimos, tú sabes, wow, me siento un poquito down, y todavía tengo que ministrar, porque, dime, sí, wow, un compromiso, el compromiso, tú sabes, estas son cosas, que no se traen a la pantalla, estas son cosas, que, mira, yo no he visto, yo no he visto, no, no lo hay, trayéndolo, la realidad, de trasbastidores, del sufrimiento, de un ministro, exacto, de, no, y como es un, como es, eh, es un grupo, me entiendes, oye, Nicky, oye, espera, espera, Nicky Jan, ya sacó, el, la serie del, que, by the way, la ve, me gustó también, jajaja, pero, bueno, la del ganador, la serie de Big Willie, si el mundo, puede tener, sus artistas, en Netflix, y su serie, nosotros, ya tenemos, que entrar también, en ese camino, sabes la historia, de Big Willie, ahí, en Netflix, una serie, verla bien grabada, y ver los sufrimientos, cuando te drogaba, cuando te ensuciaba, papi, esas imágenes fuertes, que al adicto, que se sienta ahí, a ver eso, así estoy yo, va a decir, al adicto, uf, eso sería duro, eso sería duro, para aquellos, aquellos que no han visto, mi película, se pueden meter, a mi YouTube, de Big Willie, el renacido, y buscar, la película, que dice, somos libres, la película, y ahí pueden ver, mi película completa, y se van a gozar, con ella, perdón, dale, dale N, mira, eso es bueno, la gloria, y la honra del señor, porque la gente, van a ver, el desarrollo, de cómo, de cómo, Willy salió, de cómo, otros ministros, están saliendo, de cómo, se unió, la unión, y que están plasmando, allá afuera, ¿me entiendes? Cosas, vamos a ser realistas, no lo, no lo ha pasado, todavía, hay ministros, que se unen, hay ministros, que se unen, pero, estas cosas, que te estoy diciendo, ahora mismo, no las están plasmando, y sería, demasiado interesante, y lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer nosotros, es que hay que hacerlo, porque es importante, porque, también, mira, a pesar de que, es ministerio, hay que ser realistas, las personas, verdad, y voy a tratar, de cortar un poco, ya estamos una hora y veinte minutos, pero, a pesar de que esto, es un ministerio, las personas, que no tienen a Dios, en su corazón, van a ver esto, primero, por el entretenimiento, la realidad, pero, al ver ese entretenimiento, verdad, que se vea todo chulo, en medio del entretenimiento, es que viene Dios, impacta el corazón, es la realidad, es como la música, la gente no entiende, a veces, yo tengo pequeñas discusiones, no fuertes, pero pequeñas discusiones, con personas, que critican el rap y el reggaetón, y trap, yo tengo amigos míos, yo tipo, pero tú no me estás entendiendo, que si tú le pones una alabanza, de levanto mis manos, a un tipo, que está en la calle, que lo que está, esa es su vida, levanta mis manos, no le va a hacer ningún efecto, porque es que la música, no la escucha, ahora, si viene un Big Willie, un NR, con un trap, lo primero, que le va a traer, es la música, espérate, y ahí, el mensaje viene, impacta, y por eso, se lo va a identificar, exacto, y por eso, es que Dios, ha creado ministerios, como yo le explico, a la doña mía, porque ella, es un poquito, y si yo, no mami, no puede jugar, todos los ministerios, iguales, y no puede jugar, porque una persona, tenga una gafita, o algo, una gorrita, no puede jugar, porque Dios, se manifiesta, de manera especial, y Dios, una persona, brother, un Dios único, y nos usa, únicamente, a cada persona, posiblemente, aquel, va a cantar una alabanza, amén, pero aquel, va a rapear, y Dios lo va a utilizar, amén, y eso es lo importante, de estos ministerios, entonces, pero Willie, este, súper contento, porque es que llevamos, una hora, 22 minutos, pero, la película, de Big Willie, vayan a ver, Willie, dime, oh, tienes, el tema con Foforito, cuando sale ese tema, para terminar, y háblame un poquito, ese tema, va a ser, rap, trap, reggaetón, alabanza, como lo vas a hacer, va a ser rap, es una historia, va a ser rap, la historia, la historia, es de un niño, la historia, es de un niño, que quiere compartir, con su papá, y su papá, le dice, la mamá, llama al papá, y le dice, mira, tu hijo quiere ir contigo, para el parque, y el papá le dice, no, no vamos para el parque, nada, porque estoy ocupado, todo que ir a trabajar, pero, el día anterior, el papá le dijo, sí hijo, no te preocupes, que voy contigo, para el parque, pero, cuando es el día, de ir para el parque, la esposa le llama al trabajo, tiene que ir al parque, con tu hijo, porque tú le prometiste, ah, olvídate, yo le prometí, pero no puedo ir, y el papá, nunca llega, a la casa, y el hijo, se va para el parque, con una bola, baloncesto, triste, y qué pasa, que después, cuando van a comer, llegan a la casa, y están comiendo, el hijo le dice al papá, papi, cuánto tú cobras la hora, y el papá dice, eso no te importa a ti, cuánto yo cobro la hora, no, no papi, por favor, dime cuánto tú cobras la hora, a ti no te interesa, cuánto yo cobro, pero el nene sigue existiendo, papi, cuando tú cobras la hora, y el papá empieza a reírse, dice, yo cobro 50 pesos la hora, y qué pasa, que el nene, se va por el parque, y se pone a pedirle dinero, a todo el mundo, a todo el mundo, que le están pidiendo dinero, qué profundo, y qué pasa, que el nene, al otro día, está esperando, que el papá venga del trabajo, para, para que, para el nene, pues ya tú sabes, compartir con él, qué pasa, que el papá tampoco viene a la casa, y el nene, se va por el parque triste, cuando está cruzando la calle, un carro lo atropella, y la emergencia, se lo lleva para el hospital, cuando lo lleva para el hospital, llaman al papá, mira, un carro acaba de atropellar a tu hijo, y tu hijo está en la emergencia, ven para el hospital, que tu hijo está en la emergencia, y no se ve bien, cuando él va a la emergencia, el doctor sale para fuera, el doctor le dice, lamentablemente, tu hijo peleó, pero tu hijo acaba de perder su vida, pero me dejó, me dejó esta cartera, y dentro de esta cartera, estaba esta carta, le dice, y el papá empieza a leer, te amo papi, y te quiero sorprender, te doy 50 dólares, en este día, porque quiero pagarte, una hora de compañía, pero, y abajo está los 50 dólares, pero ya el nene murió, y ahí le rompe el corazón al papá, ahí tu ve como el nene está, lo están enterrando en el cemeterio, es un tema que impacta, es un tema que, siempre que yo lo he captado, anteriormente, ha impactado a muchas personas, yo he visto mucha gente, que han llorado, lo hicimos, el remix, un video, vamos a hacer el video, con alta calidad, de lo que es, lo mejor entiendes, yo sé que va a ser, el fosforito viene para acá, va a estar en concierto, en la ingresa de nosotros, pero a la misma vez, vamos a hacer el video, que video, que mensaje, que mensaje tan fuerte, verdad que sí, sí, gloria a Dios, un mensaje fuerte, pero Willy, gracias por, por regalarme tu tiempo, tu entrevista, espero que no sea la última, y voy a ver si, si me monto, por una video reacción, porque estoy un poquito, cogiéndome un ayuno, de las redes, pero dije no, y Willy me pidió, la entrevista, vamos a dar la entrevista, me entiendes, y habíamos planeado, hace tiempo, te acuerdas, entonces, pero, este, me gustó el tema, y dije no, pues después de la entrevista, también tengo que hacer, la video reacción, porque me gustó, y de ahí me cojo, el ayuno de las redes, me entiendes, tú te puedes salir, de las redes, y cada vez que tú vienes, y te metas a las redes, rapidito la gente, te siguen rápido, ya hay gente que te aman, y hay gente que te siguen, hay gente que te respetan, hay gente que sabe, cómo tú trabajas profesionalmente, hay gente que sabe, cómo tú sabes las informaciones, a través de tus informaciones, otros que están haciendo lo mismo, dicen no, si él lo dijo, déjame coger lo que él dijo, y cogen la información tuya, y la usan para ellos, para su beneficio, pero, lo mejor para ti, viene pronto hermanito, tú mantente firme, mantente ocupado, y no preocupado, que Cristo vive, cosas grandes, vienen para tu vida, recuerda que Dios quiere, que tú seas cabeza y no cola, Dios te quiere arriba, no te quiere abajo, Él te quiere al frente, no atrás, te quiere primero, y no último, porque tú naciste para triunfar, naciste para ser bendecido, y naciste para conquistar, y establecer el reino, de la presencia de Dios, aquí en este lugar, para adelante hermanito, olvídate que Dios tiene, cosas lindas contigo hermanito, amén, antes de terminar, redes sociales de Bicuili, Instagram, Facebook, YouTube, cómo te encuentran, ok, Instagram, me puede conseguir, por Bicuili, el renacido, Bicuili renacido, en YouTube, Bicuili, el renacido, Bicuili renacido, en Facebook, me consigue, por Wilfredo Pedraza, Bicuili renacido, Wilfredo Pedraza, Bicuili renacido, todo ese URL, me tira los URLs, si tú no sabes hacerlo, pues Nelson me ayuda, pero también, el copiloto, de la entrevista, Nelson, porque Nelson, también tengo que entrevistar, a Nelson, ya pronto, Nelson, redes sociales, para que, bueno, en mis redes sociales, la gloria y la honra, del señor, por Instagram, me puedes conseguir, por Ghost Warriors Inc, por Facebook, me puedes conseguir, por Ministerio GWI, y por el canal de YouTube, ¿verdad? NR, estamos ahí, y estamos a su servicio, estamos para siempre, para ministrar, y llevarle el mensaje de Dios, nada negativo, amén. No, hey, videolíric, carátula, video, tírele a Nelson, así que, los quiero mucho, gracias por su tiempo, si Bicuili no me sabe, tirar todos los URLs, pero él me tiró el de YouTube, porque es que, recuérdate, tranquilo, de Instagram y todo eso, no puedo ir a mi Instagram, porque enseguida que lo abra, no me lo van a dejar trancar, de nuevo hasta 24 horas, no me quiero meter en redes, pero vete a un favor Nelson, cógeme el URL del Instagram, y todo eso, me lo envía, para ponerlo, en la descripción del video, y en la sección de los comentarios, así que, muchas gracias, gracias Bicuili, te quiero mucho, gracias Nelson, vamos a terminar aquí, yo me lo bendiga, Melchon Honey, la nueva temporada, de Melchon Honey, la nueva temporada,